Pues ya parece que has compado un poquillo Yo ya he venido de la casa y demás Me está pintando la vitro porque he puesto el móvil encima de la vitro Y os voy a hacer como un mini haul Bueno, un mini haul no Una compra del Mercadona, ¿vale? Porque ayer fui Y me gasté... Creo que fueron 50 euros En tontería Bueno, en tontería A ver, ahora os lo explico todo bien Porque también me dio un caprichillo de comprarme Nutella Que hacía mucho que no me compraba Y... A ver... 53,35 Mira, que no os engaño Este... No, este no Este es de la otra Que lo he guardado y tú A ver si es este Esperad, uy, uy Y lo enseño yo por aquí 51,57 No sé si lo podréis apreciar por ahí Y fue ayer que la fecha está ahí Que no os engaño Pero es que compré Tontería Bueno, compré huevos Pero es que también lo que compré Mira Compré esto Que está súper bueno Huehue Las aceitunas estas Que son chupadeos Que son... Cuesta 2,70 Y están súper, súper buenas Esta por aquí También compré esta tarta Porque era el aniversario nuestro De que hacíamos 4 años Samuel y yo Y nos comimos Esta tenemos un cachito Y esta cuesta 8 euros ¿Qué más compré? Ah, compré también Anchoas Que la tengo puesta aquí Porque ya la empezamos Compré también carne picada Para hacer pimientos rellenos Y demás ¿Qué más? Que me costó... Creo que 4,20 o 3,20 ¿Qué más compré a fin? Y creo que ya está En plan a fin que recuerda Compré pavo y demás Pero a fin más diferente a los demás Creo que ya está Pero Compré Y sabéis que pavo Porque los demás lo tenía Voy a hacer un brownie Que me voy a poner a hacerlo Pero ¿Qué pasa? Que lo voy a grabar para el canal Uy, uy Porque es que está buenísimo Los brownies Y entonces pues yo digo Sí, pues se lo voy a enseñar A mi cuy, uy Y entonces pues me voy a poner A hacerlo ahora que tengo tiempo Que ya estamos metiendo Una para trabajar y demás Y yo digo pues No me enrollo más Y lo voy a hacer Uy, uy Acabo de realizar Bueno, de realizar Hacer el vídeo del bizcocho Tato aquí que acabo de fregato Y si ustedes pudierais Del bizcocho No, de brownie, perdón Si ustedes pudierais Ole, como huele esto Mirad que pinta tiene Ay, que no lo veo poder ver Mirad Uy, está que lo estoy viendo ¡Dios mío! ¿Lo habéis visto? Esto huele ¡Uy! Que está de vicio Y siempre como Porque hay eso Comprame la tarta Pero a mí siempre me ha gustado Hacer las cosas mías ¿No? Como he hecho por mí Como ayer hicimos Cuatro años Samuel y yo Pues yo digo Voy a hacer un bizcochillo Ayer no los hice Porque no tenía los preparativos Y yo digo bueno Pues lo hacemos hoy Mayormente así para el finde Que el finde Es cuando mayormente Nos saltamos la dieta No tan en tres semanas Y tampoco lo he hecho Muy grande Lo he hecho para dos personas Que sale a lo mejor A tres cachitos Nueve A seis Dependiendo de cómo cortes El broni Y eso Pues yo digo bueno Un capricho de vez en cuando Así para días especiales Me lo doy Porque hay que decirlo todo ¡Wui, wui! Y también compré Nutella Porque hace muchísimo tiempo Que no Que no compraba Y si tienes personas Quieres Nutella O mis primas chicas Y demás Pues siempre es que era Bueno La Nutella Es la Nutella ¡Wui, wui! Me he pasado por aquí Es ya bastante tarde Son esos de las siete Pero porque he estado editando Dos vídeos Y he grabado también El cómo se hacía el broni Y otro vídeo Para que lo tengáis el sábado Y ha sido un día total De eso Y ahora Se me ha ocurrido una idea De gastarle una broma A su amor Y es que Bueno, no lo voy a decir por aquí Porque necesito bastante El vlog o la broma ¿Vale? Entonces pues Me dispongo a ello Porque a ver Y yo ya he estado Así en rara con él Para que se lo tome De verdad Todo en serio Y Y ¡Ahhh! Que me tengo que relajar Porque a mí Se me nota Seguido la broma Porque tú ves por teléfono Pues es diferente Pero así en persona Como que Que es más Más Tengo que ponerme en serio ¿Vale? Entonces voy a empezar A colocar las cosas Porque ya mismo vienen Y si no me pillan Así que ya después Pues os contaré A ver si me he resultado bien o no Uy, pues ya le hemos hecho La bromita Está un poco cabreado Así que no lo voy a sacar hoy Mucho Le he puesto y un cacho Bronny No sé si A ver si se me quita El cabreo Dice con un chocolate Sí, a ver si se le quita Porque la cosa Está en chunguilla Así que no voy a decir La broma que es Porque no sé si Lo echará antes O la broma en sí Eso Que está re friado Y entonces pues Por eso no quiero decir nada Pero que esto Que vamos a comer Nos vamos a saltar la dieta ¿Verdad? Sí Y a ver qué tal le parece Me ha quemado un poco Creo Un poco o bastante No No se ha quemado ¿No? No Para ti no es Pero es el me... ¡Hola mis huevues! Hoy estamos al domingo ¿Domingo qué? El domingo 21 Domingo 21 Son cerca de las 5.25 Y vamos a ir hasta mi hermana Y entonces yo he hecho un brodney Porque la otra vez El gordito dijo Que había salido bueno ¿Verdad? Es que está reo del movimiento Te olvídate Y esta mañana Vamos a ir al chino Nos vamos Ha comprado el gordito Me ha regalado unos papeles Ha comprado también La cama esta Que queríamos comprar Una nueva para Para los baby bonis Nos hemos comprado Otras cosas Después lo enseñaré más a fondo Los tenis Te lo voy a enseñar Que sigo Sí Uy uy sí Ahora te voy a entender A que me hacía falta ¿Vos a enseñar tus papeles? Sí Mira, te has comprado Estos papeles Están chulas Que chicas Y yo me he comprado Uno Que son muy parecidos Porque yo estoy mayormente A fin de tenis Como ya sabéis Y Es tonta No sé Está muy chula Que sí Y la cama esta También es de los baby bonis Porque les quería cambiar Ya la que tenía Y digo Pues voy a comprar esa Y ahora nos disponemos A mi hermana Yo quería jugar un juego Yo no sé Si ustedes habéis jugado Que es de Nombre, apellido Animal Comida Y tenéis que decir Una letra Por la que empieza Y tenéis que ver Quien lo hace más pronto Tenéis que hacer Palabras con él Pero yo creo Que el gordito Ya está pensando En llevarse el mando Es que estoy buscando El mando Para quitarle vos Pero Está pensando En llevarse el mando De la equipo Y yo creo Que este juego No vamos a jugar Pero bueno No pasa nada Y os voy a enseñar Cómo está quedando El broni Ya lleva Casi 25 minutos En el on Pero voy a enseñar Así Mira qué pintaza Me voy a dar un poquito más Porque Yo creo que le hace falta más Y esto Ah, mire también Qué tiesto Lo que pasa es que me voy a quemar He comprado en el chino Mira las tapaheras Son estas, ¿vale? Y son tiestas así De cristal Por un euro Tengo otro Pero no tengo Metido en agua caliente Porque es para usar La azúcar y la azúcar Y le pongo así un lacito Y también sirve para decorar No sé Tenía yo ganas De ponerlo así Y también Habremos comprado más cosas Pero no sé yo Ah, el tendero Porque tenía uno afuera Pero va a tener aquí uno adentro Y Y Y no Creo que Yo mamá Zambueta compré un par de herramientas Y ya está Y yo digo Y como Y veis que a mi hermana Y demás Yo digo Y voy a grabar Y salta El gordito Y me dice Debería de haber grabado antes Y es verdad Pero me he olvidado por completo Ya estamos en casa de mi hermana Y los he hecho A ver que tal, ¿sabéis? Y mi hermana ha hecho Tarte de manzanas Y Estoy aquí con esto Que te lo ponéis Y mi coño está jugando No sé si se llama el guitarrero O el qué Sí, guitarrero Eso me inviste Y yo una vez Sabía que es súper chulo Eso con la guitarra Está que te caga Y lo de mamá Lo de mamá Lo de mamá también Lo trae yo Gracias Y Y Y mi lobo Hace mucho Mire, esto lo ha traído Mi madre Es dulce Este y este Total Un domingo pan gorda Y es que ya ¿Hoy me has saludado o no? ¿Yo? ¿Con estas pintas? Te estoy saludando de cabeza para arriba Ya que está pintada más Ah Menos mal Porque como me enfoque Bueno, no me quiero beber Buenas tardes a todo el mundo Nos despanemos merenda De cabeza para arriba, ¿no? De cabeza para arriba Haz una foto Mira Ahora voy a hacer yo esto Tú pa' abajo Mira qué pedazo de brownie Cacero Has hecho mi cister Tomás Y toca el instituto todavía, niña Sí, porque es que lo he hecho de venir Esta gente De da un poco hasta el plato Esto está buenísimo Y esa es la tarta De la otra vez Esa es la tarta Que ahora me ha dado por eso Otro Otro mismo De la poja De otra cosa Y esta vez le he echado La misma mermela de fresa La misma Pues ya está Y las manzanas que tiró rubio Y brazo de gitano Y mil ojo de cacao O sea Que si yo no quiero engordar Hasta tarde que no venga Es que me la he echado de manzanilla Y el té ¿Esta vez de qué es el té? Ah, tú te has echado de manzanilla Yo me la he echado así Y el me la he echado de esta Porque se me ha caído el té verde Y ordenando Pues lo encontré Digo, no, hoy tengo una caja Digo, ¿por qué habrá que gastarlo? De este Dice que lleva té verde Y todas esas cosas A mí me gusta Mi hermana ha echado manzanilla Me ha echado dos manzanillas Ajo los niños Sí, copa la barriga Para que me sienta bien todo esto Como voy a comer Vaya, no encuentro cosca Hugo, abajo Hugo, abajo Con esto no voy a engordar Todo Porque ayuda a mantener tu peso Nada más Con esto ya no tengo toalla Mira, corta esto Anda Rubio, ya voy A ver si te gusta ¿Tiene buena cara o no? El broni El broni o tu hermana Tu hermana siempre tiene mala cara Ya, casi llegando a los 30 Tú como quieras que estés Más que más que la motura Pero es que esta era Como estaba en los cajos Mira qué guapo estoy hoy Ahora que los cuiden Que están de bonitos Nada Los dos Aquí Aquí está Sí, ¿eh? Hablando con ahí, ¿eh? Sí, reuniones hacen muchas Voy a cuatro partes Y uno de cinco Y como de De espalda Están haciendo las reuniones Ahora Sí, lo que pasa es que No, es este ¿Cómo se llama? ¿Eso también quiere que te cobre? Bueno, pues Lo que vean siempre Uy, que se me ha ido la pinza Completamente Se me fue ayer A mí cuando no se me suele ir Pues no lo sé Y estoy aquí Que voy a editar un vídeo Ya solo a seis y pico de la tarde Y digo que yo no lo despedí allí Ayer el vídeo Que creo que lo voy a unir Con dos con uno En el cual hago el vlog Y que creo que ahí Tampoco seguí grabando Porque yo soy así de chuli Y el de ayer Que tampoco grabé así mucho Entonces yo creo que Voy a tener un vídeo así Más o menos un vlog largo Bueno, lo estáis No, lo habréis visto Si estáis llegando Hasta esta mitad del vídeo Y nada Estoy el lunes Estoy editando vídeo Y digo, joder Que no Estoy grabando vídeo No estoy editando vídeo ¿Qué digo? No lo sé Lo quiero decir tan rápido Porque quiero ponerme a editar Que me dé tiempo Para que lo tengáis mañana Que muchas veces no sé ni lo que hablo Y bueno Esto que no me enrollo más Que lo que os quería decir Era que si te ha gustado Que le des manitas arriba Que si eres nueva Te suscribas Porque la verdad Que me haría muchísimo Muchísima ilusión Y que en la cajita de información Voy a dejar todas mis redes sociales Y nada Mis huevos Y que nos vemos En el próximo vídeo Un besazo Y espero que os haya gustado Adiós